Continuamos en Chacra TV Noticias en vivo como cada día con nuestras ediciones diarias. Hoy tenemos el gusto de presentarles como lo anticipamos en la apertura al Secretario de Agricultura, Canadá y Pesca de la Nación que se encuentra en vivo en nuestros estudios, Matías Lestani. Gracias en primera instancia por estar aquí con nosotros. Buenos días Karina, gracias por la invitación. Al contrario, y la pregunta tiene que ver en principio y para comenzar con las medidas anunciadas por el titular de la cartera agropecuaria este fin de semana y saber cómo se gestaron, cuáles eran las alternativas. Entiendo que como hombre técnico en la materia, sin duda alguna, habrá usted analizado todas las posibilidades respecto del tema. Mirá Karina, es cierto, todas las decisiones que se toman dentro del Ministerio son decisiones técnicas y tienen alto volumen técnico para poder referenciarles y que tengan el impacto que uno busca realmente con las medidas. Indudablemente el entramado social en el cual estamos inmersos en la Argentina, sumado a las distorsiones que vienen internacionalmente con este conflicto bélico, implican tomar ciertas decisiones a través de sus más altos cuadros. Esas decisiones, según vengan de distintas áreas del gobierno, tienen distintas miradas, distintas visiones, pero es importante la figura del ministro a la hora de decidir y de cuando se decide con respecto a todo lo que está debajo de su cartera e implica a las cadenas agroalimentarias de Argentina, la decisión pasa a ser tomada dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y estas son evaluadas técnicamente. Hubo un proceso de evaluación de las distintas alternativas que se presentaban de otros ministerios, técnicamente descartamos muchas de ellas porque indudablemente impactaban de lleno en los productores, sobre todo en los productores primarios, que son el primer eslabón productivo, aquel, lo repito, hasta el cansancio que enciende la llave productiva y que en definitiva uno no puede comercializar lo que no tiene. Entonces, salvaguardando a ese productor, se tomaron las decisiones de ver directamente qué es lo que menos impactaba sobre el productor y sobre la cadena. Por eso eliminar este beneficio transitorio que tenía el diferencial de la industria, en pos de una mirada industrialista, pero que digamos por los productores siempre fue resistido y técnicamente desde la mirada de la producción es visto así, decidimos eliminarlo momentáneamente y repito de nuevo, momentáneamente, en el sentido de decir frente a esta situación y a este entramado social y a los precios internacionales, que hay poder desandar eso y generar un fondo compensatorio que tampoco es atribución del Ministerio, la administración de esto y el direccionamiento, que lo va a hacer a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Comercio Interior, generar un mecanismo que permita a los productores dar certezas y disipar incertidumbres con lo que viene. Paralelamente a esto, nos pareció técnicamente prudente y esencial dar una señal clara con respecto a la siembra y por eso abrimos la posición para 8 millones de toneladas adicionales a la campaña de 22-23, ese posicionamiento de trigo y esas posiciones de trigo para poder potenciar la siembra y la intención de siembra y dejar claro que no se van a subir los derechos de exportación ni en trigo ni en maíz y de hecho lo demostramos prácticamente porque en algún momento las medidas también tienen que ser gestuales y entenderse gesto y abrimos esos 8 millones de toneladas con lo cual vamos a tener ya fijadas 10 millones de toneladas que van a permitir a los productores que en sí la mayoría no pudo captar estos precios internacionales porque el trigo es uno de los cultivos que más crece en los posicionamientos a futuro y que el productor suele ya calzar su siembra a valores de futuro entonces no pudo capitalizar esa suba internacional esta apertura de esos 2 millones de toneladas adicionales que teníamos más 8 más ahora, le permite al productor captar ese precio internacional potenciando su siembra y su paquete tecnológico a la hora de sembrar indudablemente si vos tenés podés fijar un valor mayor de tu ingreso los productores agropecuarios somos gestionadores de costos determinamos el precio de nuestro producto con lo cual lo que hacemos es a determinado valor de venta estabilizamos un sistema de paquete tecnológico y productivo para eso y obviamente nuestra intención de siembra los planes de siembra si bien se vienen desarrollando en los sistemas más estables a lo largo muchos definen el plan de siembra en este momento y era importantísimo dar una señal clara de no aumentos de derechos en lo que es trigo, maíz, girasol y soja en grano que no impacten directo en el productor y asegurar una captación de precio para los productores técnicamente, y lo estudiamos mucho antes de verlo simulamos todos los escenarios, todas las medidas y la realidad es que esta fue la que mejor impactaba en el sector o sea, la que menos distorsionaba todo el proceso productivo Le puedo trasladar algunas preguntas que durante el fin de semana algunos productores hacían llegar a la plataforma de medios la primera, no creen acaso que desde la industria lo que van a hacer como ha ocurrido en otras oportunidades es transferir de alguna manera ese diferencial a los productores es decir, tenemos menos capacidad de pago dijo el titular de Ciara la realidad es que en un escenario en cadena digamos todos los eslabones tienen que velar por la sustentabilidad de la cadena y el eslabón industrial es uno de los que también tiene que velar porque la producción esté tener menor capacidad de pago cuando vos tenés un diferencial en teoría y en práctica tu precio de valor de referencia del productor de la pizarra de las distintas bolsas en el disponible ya te arroja el derecho de exportación descontado o sea el productor se le está descontando un 33% de derecho de exportación con lo cual un beneficio adicional que tenía la industria en pos de potenciar su industrialización hoy no lo tiene momentáneamente es ilógico técnicamente es difícil de explicar que te puedan bajar el precio en el corto plazo no lo pueden hacer porque se vería claramente nosotros tenemos mediciones de fas teórico de lo que es la capacidad de pago de la industria de los precios internacionales y se nos prenderían todas las luces de alerta dentro del ministerio en ese sentido porque primero hoy ya se está descontando Carina entonces en el mediano plazo no tendrían por qué hacerlo en un largo plazo podrían disimularse y hacerse aunque no sería lógico en un contexto de cadena primero porque es una medida que se toma en base a una coyuntura que es altamente distorsiva para los distintos países los distintos países cierran sus exportaciones de grano mantienen sus niveles de precios y hay un montón de ejemplos que con el confecto bélico lo están haciendo nosotros lo que decidimos fue no cerrar nuestras exportaciones seguimos exportando aseguramos que no van a tener derecho a exportación adicional los productores sino que simplemente en las condiciones en las que hoy están van a estar en el futuro y encima les permitimos captar ese precio internacional precio internacional que también es captado por la exportación porque digamos los exportadores hoy van a con esa apertura de 8 millones de toneladas van a tener van a poder calzar esa producción y eso es un beneficio económico fuerte y superior inclusive a estos dos puntos adicionales momentáneos y mientras dure el conflicto bélico o mientras esta distorsión se dé técnicamente la verdad es que vemos que no se va a poder sostener en el tiempo porque dentro de poco se define la siembra en Ucrania de lo que es la campaña de invierno y ahí teniendo el área ya sabemos que es lo que va a pasar con los precios internacionales vivimos un recalentamiento fuerte pero es claro que los fondos se están haciendo toma de posición y de ganancia y vos ves como escalona para abajo con lo cual vos ves una medida que en el tiempo se va a desactivar mucho más rápido que la fecha de vencimiento que tiene la medida que de hecho lo hicimos así tomamos un aumento eliminamos el diferencial digamos pero por un tiempo determinado ¿hay alguna idea dentro de lo que es la cartera agropecuaria y que se pueda contar acerca de cuál sería ese plazo que estudian podría estar vigente esta eliminación? no, no tiene fecha de eliminación que es el 31 de diciembre o sea para mí fue claro fue claro técnicamente determinar una fecha de vencimiento no ponerlo en una temporalidad que no sepas cuándo porque esto de temporal por ahí es provisorio para siempre en la impronta de cualquier argentino con un montón de aspectos no con esto pero era clave poner una fecha de corte indudablemente si las condiciones mejoran rápidamente si se estabiliza y Dios quiera la guerra termine por los mejores términos lo antes posible indudablemente no va a ser necesario y se desandará rápidamente muchos productores también nos decían las retenciones a las exportaciones son inconstitucionales al no tener un presupuesto la modificación de las mismas es inviable usted sabe que desde la sociedad rural argentina están enviando una carta pro forma digo esa entidad como lo están haciendo otras también una carta pro forma para que los productores se entreguen oportunamente cuál es su visión respecto a ese tema mira no me corresponde a mí saber la legislación de las retenciones no está dentro de mi potestad digamos tampoco dentro de mi expertise puntualmente en el diferencial es un beneficio otorgado por el Ministerio de Agricultura y está dentro de la cartera técnicamente de las posibilidades de la cartera es economía quien maneja los derechos de exportación y es economía a través de la justicia que se tenga que que tenga que decir sobre este tema digamos nosotros no lo no lo manejo no está dentro de nuevo ni de las atribuciones de mi puesto ni mi expertise técnica hablar sobre la legalidad o ilegalidad de los derechos de exportación es algo que determinará la justicia sé que hay legislación ya preexistente sobre el caso el Congreso la Corte Suprema o sea tendrán que evaluarlo el poder que lo tenga que hacer digamos la verdad es que no no me corresponde a mí mirarlo yo solamente miro técnicamente y sé que las atribuciones en cuanto a un beneficio que otorgó este mismo Ministerio están para poder suspenderlo transitoriamente a una parte que es la cadena industrial básicamente y que no impacte sobre el productor porque aparte cualquier movimiento de derechos de exportación o de otros programas que se habían enviado como alternativas viables le pega directamente al pequeño y mediano productor y eso pequeño mediano y grande y la realidad es que la razón de ser del Ministerio son los productores cualquiera sea su escala entonces contenemos a toda la escala de productores y velamos por ellos la decisión técnica fue la que no impactaba directamente sobre ninguno de esta escala de producción biocombustibles puntualizaron en la mañana de este lunes que con el incremento de un punto de las retenciones a las exportaciones va a ser difícil exportar y que la capacidad instalada hoy está en un 50% o un poco menos y que esto agravaría la situación ¿cree que efectivamente va a ser así? es que en realidad tomando la decisión técnica de mover dos puntos si no hubiéramos movido un punto adicional tampoco exportaría nada a Europa porque entraría en zona de dumping para la legislación europea la realidad es que en biocombustibles indudablemente no estaba la motivación de subir ese punto pero estudiando la legislación y el posicionamiento donde si subíamos esos dos puntos y dejábamos descalzado biocombustible y entrábamos en una zona de dumping legal para Europa bloquearían la totalidad de las exportaciones a veces tenés que tomar medidas la verdad está en lo posible decía Julio Argentino Roca y tenía razón en eso o sea tenemos que ver lo que es posible y factible y ahí lo que se priorizó es el no bloqueo de la exportación a Europa más que el punto adicional que se pudieron subir que repito de nuevo es temporal porque tiene un horizonte temporal mientras dure esta situación bélica y que después de eso se desandará en la misma forma una escalera se baja por los mismos escalones por los que subiste y la idea es precisamente esa idea de escalera de no tomar decisiones drásticas que te lleven a una punta de la escalera y sobre todo que no se tomen dentro del área de la cartera de injerencia a una punta de la escalera sin haber pasado los escalones previos técnicos racionales y sobre todo de sentido común antes de pasar al tema ganadería si no le parece mal le quiero consultar también respecto a ese tema si están atentos en las últimas horas dirigentes agropecuarios puntualizaron su malestar respecto a las medidas adoptadas no podemos ocultarlo sobre todo hubo asambleas de algunos productores en distintas zonas muchos en la provincia de Buenos Aires en Entre Ríos y han puntualizado que bueno tienen la intención de trasladar esto a la mesa nacional a la mesa de enlace ¿está prevista alguna convocatoria en particular más allá de esta anunciada por el propio presidente de la nación a empresarios y demás por parte del ministro a la mesa de enlace? el ministro se reunió por su presencia el ministro y yo también estuvimos reunidos con la mesa de enlace les explicamos las medidas ¿después del anuncio? no un poquito antes o sea algunas sobre todo con el tema de la carne que me vas a preguntar ahora después del anuncio el planteo técnico está a disposición para que sea evaluado por los técnicos de la mesa de enlace con quienes he interactuado innumerables veces y tienen un canal abierto y de diálogo para discutir técnicamente el impacto o no de las medidas y de cómo se llevan adelante lo que sí no podía pasar era no tomar el tema y no absorberlo dentro de nuestra cartera sobre todo si se estaban planteando desafíos o medidas que iban a impactar en la cartera entonces frente a una situación lo que vos no podés hacer es no actuar porque si vos no actúas las decisiones se toman en otro lado y la realidad es que como bien dice el subsecretario de ganadería si no te pensás vos te piensan otros entonces técnicamente nos pensamos nosotros ¿qué pensamos velando por los productores? básicamente soy productor y pienso en productores o sea técnicamente mis análisis van en la protección de los productores entonces con la mesa de enlace hay un diálogo fluido y abierto con sus presidentes con sus cuadros técnicos y así va a ser siempre las puertas de la secretaría siempre están abiertas con la industria también nos juntamos previamente para informar a ver qué veíamos qué se podía hacer las decisiones se tienen que tomar en cadena digamos entiendo también que uno llama a todos los actores las decisiones se toman con todos los actores sentados para poder expresar lo que uno siente se tiene que sentar en la mesa y expresarlo lo que uno ve pero indudablemente en algún momento somos funcionarios de Estado tenemos que tomar decisiones y las tomamos pero las tomamos desde un punto de vista de solvencia técnica plena técnicamente mirando lo que tenemos que mirar y salvaguardando lo que tenemos que salvaguardar y damos una discusión técnica de consensos técnicos voy al tema ganadería ante lo que ocurrió que fue de público conocimiento y que se llevó la portada de los diarios porque la carne no es un chiste que el bife tiene la forma de la República Argentina ha marcado un poco la historia de la República Argentina desde Rosas para acá tiene mucho que ver con nosotros con nuestra esencia y se llevó la portada de los diarios aportan al cupo no aportan al cupo había como señalaron algunos ciertas presuntas irregularidades en la distribución de los cupos correspondientes a la vaca china o a lo mejor desde la industria necesitaban que solo estuvieran incluidos los frigoríficos que los nuclean por ejemplo el consorcio ¿cuál es el meollo de la cuestión? porque es muy extraño que una asociación tan grande haga una queja y luego se vuelva atrás con su posición yo creo que en realidad bueno el sistema de transparencia respecto a los volúmenes de equilibrio de exportación los frigoríficos saben que nos reunimos todos los jueves de cada semana para mirar charlar debatir y ver los problemas que tiene la industria y el sector en cadena ¿sí? indudablemente a veces los eslabones ven un posicionamiento de cada uno y en el tema de vaca de vaca china está totalmente abierto el volumen o sea todo lo que está saliendo está saliendo mal podríamos nosotros inferir en eso primero porque técnicamente no impacta en el mercado interno son animales que no se consumen en el mercado interno segundo son los que generan y permiten la resiliencia del productor en cuanto a asegurarse una reposición la mayoría de los productores reponemos vendiendo animales viejos o de categoría para exportación que termina yendo a China y que nos permite hacer el recambio de esa vaquillona de recría que la tenemos que pasar a que sea ese viente productivo esa capacidad instalada que tenemos que seguir manteniendo ¿te imaginás cómo impactaría cualquier distorsión en eso en una época de zafra como la que estamos viniendo de una sequía que afecta el 35% al 30% del stock ganadero en las provincias que está afectando donde vos tenés un aumento de la zafra la zafra de vaca de IE se adelantó un poquito fruto de la sequía los incendios en corrientes también ¿te imaginás a los productores correntinos teniendo que bajar carga sacando sus animales de IE para poder de nuevo generar esa reinversión esa resiliencia productiva y que no los puedan sacar o que los tengan que vender un valor menor porque no están yendo bajo ningún punto de vista vamos a influir sobre lo que es la categoría de IE porque creemos que primero las zafras estacionales estamos en plena zafra no hay argumento técnico validero para eso salvo buscar un posicionamiento determinado con respecto a la compra del animal lo cual técnicamente no va a ser avalado después ¿qué es lo que hace el consorcio? plantea yo creo que cada eslabón de la cadena plantea sus necesidades desde su punto de vista pero todos los puntos de vista son valederos tenemos que analizar todos y en eso vuelvo a como iniciamos la charla Karina el primer eslabón productivo es el productor es el que enciende esa llave del sistema productivo y nadie puede comercializar lo que no tiene si no potenciamos la ganadería argentina y no salimos de este estancamiento productivo que tenemos nunca vamos a poder aumentar nuestros niveles de consumo y tampoco exportar más y no es que sean antagónicos unos de otros son totalmente complementarios pero en esa complementariedad tenemos que dar los mecanismos que permitan la potenciación de esto eso es lo que vemos y técnicamente se hacen todos los análisis se evalúan Argentina va a terminar exportando este cuatrimestre cercano a las 200.000 toneladas con lo cual va a estar en un nivel de exportación cercano al récord del 2020 entonces de hecho la exportación física de febrero fue récord aún comparado interanualmente con el 2020 no te digo 2021 porque hubo distorsiones durante el año pero que nos costó desandar y que escribimos y que lo armamos y aparte quiero ser recontra claro la apertura de la vaca de IE es letra de las entidades y escrita por sus técnicos por mí particularmente yo no podría nunca eliminar eso si borro con el codo lo que escribí con la mano sinceramente primero antes de hacerlo presento mi renuncia o sea no lo voy a hacer no lo veo no me parece técnicamente solvente y sustentable y defiendo productores escribir cualquier distorsión de esas impactaría sobre todo en el productor chico y mediano y más el que está en una situación extrema como es la sequía ni quiero pensar en el impacto sobre los tambos que basan casi el financiamiento de su de su recría en la venta de esos animales con esta coyuntura internacional y también local que todos conocemos desde el punto de vista económico el plan ganadero en el que usted participó justamente no solo en la redacción de ese artículo sino está evolucionando correctamente quiero decir hay reunión con la mesa ganadera respecto de los distintos temas se han integrado los integrantes del sector porcino y el aviar que forman parte pero que estaban un poco rezagados en cuanto a las medidas para esos sectores en particular creció mucho el consumo de ambos productos indudablemente y es por donde tenemos que ir también son productos que forman el pool de proteína para la mesa para la mesa de los argentinos el plan ganar si bien está apuntado básicamente a ganadería bovina y son los sectores lo que hicimos fue contener por fuera del plan ganar con un montón de créditos y de medidas todo lo que tiene que ver con la agricultura que principalmente van con canales de financiamiento a la reestructuración también del eslabón del integrado digamos y de las instalaciones de integración que son el cuello botella el plan ganar en cadena apunta también a acompañar el proceso del despostado que viene y la necesidad de avanzar en eso con la incorporación de cámaras de frío que va a generar una mejor distribución de la logística de carne y obviamente un perfilamiento de los cortes a los sectores de mercado que lo pueden consumir esta mejor distribución va a permitir tenerse los exportables mejores y lo que es ovinos camina por ley ovina que se potenció fuertemente haciendo la actualización de los montos de ley ovina en tiempo y forma que venía muy rezagado lo que es cerdos estamos trabajando también con líneas de crédito de industria para potenciarlos específicamente entonces en realidad es un conjunto de medidas englobantes que va en el plan ganar en la implementación en territorio están presentes todos los actores las asociaciones de productores las asociaciones de vacunación el INTA los grupos de cambio rural los puntos focales municipales y provinciales los programas y aquellos grupos de interacción ganadera o agropecuaria que tiene cada una de la provincia como los grupos guía los grupos ñande incorrientes o sea trabajamos con todo los grupos crea trabajamos con todo el conjunto productivo no hay forma de que una medida y de que un plan se estabilice en el tiempo si no tiene sentados a la mesa de la implementación a todos los actores hay dos líneas básicas y eso no hay discusión técnica con ninguno de los técnicos ni de las personas que forman la expertise productiva ganadera de la Argentina en que tenemos que aumentar nuestro peso de faena y tenemos que aumentar nuestra eficiencia de destete vamos camino a eso el plan ganar tiene esos dos objetivos centrales que después se desandan en toda una serie de objetivos puntuales que permiten que esa la manifestación y la potencialidad de esos dos logros centrales que queremos llevar porque en definitiva es más carne para la mesa y más carne para la exportación tenemos que romper esa dicotomía y esa dicotomía que no existe y ese techo productivo en el cual estamos con índices muy bajos regionalmente en ambos aspectos ya se está el peso de faena viene mejorándose paulativamente nos queda aumentar el número de cabezas por vientre básicamente y que esa capacidad instalada que tengamos tenga una manifestación plena vamos camino a eso y todas las medidas se toman en base a eso el plan ganar está desembarcando en territorio en corrientes obviamente nos cambió todo el contexto de lo que pensábamos hacer con la sequía y con el impacto que va a tener esta sequía sobre los volúmenes de stock pero vamos a potenciar productivamente en cada una de las provincias ganaderas esto Lestani el ministro y usted sabemos cuál es el acceso que tiene el ministro Humán el titular de la cartera agraria al presidente de la nación Alberto Fernández también sabemos cómo y de qué manera porque los periodistas obviamente no se informan tiene acceso al titular de la cartera de producción y a quién en el gobierno el ministro Julián Domínguez y usted como secretario de agricultura ¿tienen acceso directo al presidente de la nación Alberto Fernández? el acceso directo al presidente es un atributo del ministro digamos yo soy un cuadro técnico que apoya al ministro el ministro es quien hace los planteos técnicos y políticos que ve sobre el sector me consta que así es y me consta que el diálogo es fluido y abierto y creo y creo miren Karina la política gestual queda claro con las medidas mucho se habló mucho se dijo vienen intervenciones van a subir los derechos van a llevar la soja al 33 pero también el trigo desde el 15 hasta el 23 vi artículos de todo tipo el maíz van a prohibir la exportación de esto lejos estuvo todo eso pero hubo propuestas al respecto que no surgieron del ministerio las propuestas la política la política agropecuaria de la Argentina se decide intrapuertas del ministerio la decide el ministerio de agricultura ganadería y peca y eso quedó recontra claro con la medida que se tomó el secretario de agricultura de la nación Matías Lestani ha tenido la gentileza de acompañarnos en la mañana de hoy en Chacra TV Noticias en vivo conversando de todos los temas esta media hora que nos ofreció para poder esencialmente llevarle a los empresarios agropecuarios a los productores su palabra en primera persona como usted dice si el 2 el 15 el 23 o tantas especulaciones lo mejor es conocerlo a través de su propia expresión y por supuesto a través de usted que es la autoridad que junto al ministro de agricultura ganadería y pesca de la nación como usted dijo intra ministerio y intracartera toman estas decisiones así que le agradecemos enormemente muchas gracias Karina y para los productores quédense tranquilos está claro por donde vamos y creo que está bueno esto para que lo puedan se puede entender y ver hacia donde caminamos y por qué muchas gracias